hola cómo están este tutorial se trata para más que nada de mostrar cómo se pueden colocar este tipo de bisagras aquí en méxico las conocemos como bisagra de cazuela en 35 milímetros y 25 milímetros para ello se ocupa una broca que se llama forzner entonces así así se llaman este tipo de brocas que se utilizan para abrir estos huecos para las bisagras de casoleta casuelo casoleta ok vamos a ver las medidas que se utilizan más e 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.